Todos hablan, nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición Y afuera es diferente, miran que frío se siente, el andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesaria si es tuyo Y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo si se sufre un montón Y desde el Tenampa menos borrito Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesaria si es tuyo Y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo si se sufre un montón Un montón Un montón